Estuve dando vueltas dentro de mi cabeza y tuve una revelación Si la sequía no te arruina lo hará la inundación, cual es peor Más vale que te encorches, ganas o pungas te lo harás A lo mejor, a lo mejor Yo moriré de cáncer, vos morirás de pena, ya está mejor, mucho mejor Mientras un tajo hirviente desgaja tus espaldas, no quiero asustarte, la sangre no te para más A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, mucho mejor Hay alcohol en mi lengua, si no cierra tu herida, quizá le sea agradable A tu boquita su cara era abierta para mí Más vale la pena, ya está mejor Un viaje a otra parte, cielo tras cielo puedo ver Al nuevo sol, verte mejor Si la calle no llega, a matarme seguro Que me agarrarán a la papá No vayas a extrañarme, pronto te vendrán a buscar Ya está mejor, mucho mejor Pase lo que me pase, no me pares Mientras tenga algo en que creer Y más allá de todo, lo que yo pueda sentir Durante el tiempo que tenga Voy a tergiversar el curso de mi destino final Aunque lleve todo a cuestas No vayas a extrañarme, pronto te vendrán a buscar Tengo alcohol en la boca, si no sana tu llaga Sé que te agradará igual La luna viaja a gran velocidad Más allá de todo el año que nos hemos hecho Cuenta conmigo ¡Gracias! 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 La flor dejó de ver el sol por su sombra Mi voz en su roca fría se extinguió Las nubes detenían su marcha por ella Tu voz no podía gritar del dolor Los vientos pasan alrededor de la muralla que no caerá Vive esperando en la oscuridad alguien que siembre el rojo calor Y si mañana vuelve a nacer partirá la tierra La flor dejó de ver el sol por su sombra Mi voz se extinguió Las nubes detenían su marcha por ella Tu voz no podía gritar del dolor No quiero ver secarse las hojas Bajo el peso de tu piedra Que aplastó mi primavera Que murió Se alejó Los vientos pasan alrededor de la muralla que no caerá Ríos de sangre van a correr Tiñendo rostros con su color Hoy quiero derrumbar la pared que partió mi corazón Los vientos pasan alrededor de la muralla que no caerá Los vientos besan a mi alrededor Buscadene tromar la pared que the Lord Si no vi de mí Estén taupe Tuompas 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 Gracias por ver el video. 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 Para hablar, ¡Suscríbete! 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 Si me tocaras con una tercera luz Tendría tres sombras para siempre Si me miraras con una tercera luz Tendría tres sombras para siempre Mi estrella india ya es hora De que cubras mi frente Porque ya estoy de tu lado No, en ese instante en que todo va cambiando Yo he visto lo que está escrito dentro No, 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 no Porque el cielo es azul Me hace llorar Me hace llorar Porque el cielo es azul Una tristeza que me envidiará ¡Nos en ese instante en que todo va cambiando ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muere, 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 muere ya. Mujer del signo del alivio Esta canción te cantaré hasta que la noche caiga Esta canción te ayudará a resucitar Tal vez tu corazón permanezca en el mío Si mi oración fuese escuchada Yo quiero ser ¿Quién pueda absorber todo tu dolor? ¿Dónde podremos renacer en paz? Lejos de la protección de cualquier biblia negra Y del amor Estoy tan afuera que no puedo salir más Fantasmas tan hambrientos de libertad Llámame Llévame Tu corazón derrama lágrimas de sal Si lo vacío ya no podrás sangrar más ¿Dónde irás sin mí? Mujer del corazón lleno de penas Esta canción te cantaré hasta amanecer ¡Así está lleno de penas, listé grants ¡No te gustó, esto no podrás sangrar tan me! Esta canción te ayudará a resucitar Yo quiero ser aquel que te dé una vida nueva No puedo caer Si estoy de revés Mis piernas pendulan ya Mi cabeza está agrietándose Raíces se aferrarán Mis ojos no pueden tratar El movimiento de la luz Mis fotosíntesis canal Para crecer No puedo esconder Mil trampas, mi red No tengo el poder de andar Corte sabanal Mil brazos de más Y no pueden sujetar Mis ojos no pueden captar El movimiento de la luz Mis fotosíntesis carnal Me hará crecer Mi sentir es más que pentagonal Un sismo me hace vibrar Mis ojos ahora captan más El movimiento de la luz Mi fotosíntesis carnal Mi fotosíntesis carnal Me hace crecer El agua corre Ya verás En mi torrente natural Mis fotosíntesis carnal Mi fotosíntesis carnal No voy a ver No te hablo de andar 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 Virgo Y no tendrá ese tu disfraz Y no va a ocultarte tú jamás Sabes que amarte como ayer Improviso siempre para armar Un desarme delico locual Mi voz callándote al hablar Me traes poderes Soy parte de la función De coro como el sol El paisaje te atras El paisaje te atras El paisaje te atras Improviso siempre para armar Un desarme delico locual Mi voz callándote al hablar Me das poderes Soy parte de la función El coro como el sol El paisaje te atras El paisaje te atras El paisaje te atras El paisaje te atras Gracias por ver el video. 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 La sangre corre por tus venas, hay algo verde siempre bajo el sol. Quieres ser verón, Babilonia y el rey Arturo. Quieres ser verón, Babilonia y el rey Arturo. Quieres ser verón, Babilonia y el rey Arturo. Y tú celebra tu esplendor. Quieres ser verón, Babilonia y el rey Arturo. 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 ¿Quieres ser verón, camino y el rey oscuro? ¿Quieres ser verón, camino y el rey? Para que estés, yo te extraño Es que es un filo de metal que descoce mi garganta Estuve bien al fondo de ahogarme muy dentro de mí Y entonces vi el destello en el azul y casi miro al bajar Y apenas lo sentí al cruzar Me devolviste el golpe y fue más fuerte de lo que yo Jamás hubiera podido aguantar Yo solo sé contar hasta diez Si eso no te alcanza Ya sabrás qué hacer Yo no tengo una evolución Ni fecha de vencimiento Si tan solo pudiera ver Las señales de peligro Es tanto lo que tiene que acaso pagar un hombre Por cometer un crimen tan trivial Agua por el cielo del amor Se cae a pedazos Llueve de dolor Tan solo se trata de un golpe más Tan solo se trata de un golpe más Yo solo sé contar hasta diez Si eso no te alcanza Ya sabrás qué hacer Yo no tengo una evolución Ni fecha de vencimiento Ni fecha de vencimiento Y así es敏 SUCITIVO Estoy pero también No te alcanza 000 No abone Simple Ni faltas En lazähimal Ni pas 익 No, 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 no No, 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 no No, no, no